Buenos días, mi nombre es Milson Betancourt Santiago, soy investigador en temas de ordenamiento territorial ambiental, he trabajado en varios países de América Latina, temáticas relacionadas con el desplazamiento, con el despojo, con la devastación social, ambiental, cultural, política a nivel de muchos territorios en América Latina, soy co-coordinador junto con Carmen Carmelo y con Carlos Walter Porto González del grupo de trabajo territorialidades en disputa y reexistencias comunitarias, un grupo que quiere pues trabajar esas dos líneas, por un lado visibilizar todo lo relacionado con la conflictividad territorial múltiple que vive en América Latina y por otro lado destacar la importancia de las resistencias comunitarias territoriales, denominamos reexistencias en tanto que consideramos que no solamente se resiste frente a una amenaza, a un enemigo externo o local, sino que se existe de manera diferenciada y contra hegemónica, entonces desde esa existencia que resiste es que valoramos el poder de lo comunitario desde sus territorios. En términos de hallazgos y aprendizajes de estos tres años de trabajo, pues en primer lugar se destaca la continuidad del extractivismo, de la devastación social, económica, política, ambiental, cultural en muchos territorios y evidenciamos un proceso de profundización, degradación, complejización de estos procesos de colonialidad territorial, todos se aceleran a lo largo y antes de América Latina, ¿no? Sea ya un tema minero, un tema petrolero, un tema de la industria, un tema de extractivismo urbano, en todos, casi en todos evidenciamos pues un proceso de aceleración, profundización, degradación y complejización de los elementos. En segundo lugar vemos que la pandemia si bien significó en un momento una frenada de estos procesos, luego generó una reactivación muy fuerte, en tanto que se iba de la mano de políticas que buscaban la reactivación económica, entonces parecía difícil resistir y oponerse a proyectos que generaban empleo, que generaban activación económica y esto pues por un lado presionaba la aceleración de estos procesos y por otro lado colocaba en una situación de vulnerabilidad a las comunidades, a las organizaciones que resisten a estos procesos. Evidenciamos también que continúa existiendo una fragmentación en la comprensión de estas dinámicas, ¿no? Las tradicionales perspectivas de las ciencias sociales están muy fragmentadas, ¿no? Estudios desde la sociología que entienden los procesos de transformación social ligadas a estos procesos de colonialidad territorial, estudios con un enfoque en temas ambientales, estudios con un enfoque en temas de género, estudios con enfoques en temas, digamos, de la pérdida de poder político de las comunidades, pero hay muchos estudios de caso con muchos enfoques y formas de acercamiento y consideramos que sigue siendo pertinente e importante apostarle a una comprensión conjunta e integral de estas dinámicas, pues estos procesos no son o sociales o políticos o culturales o ambientales, sino que son todo eso de manera conjunta. No podemos separar la violencia contra las personas de la violencia contra la naturaleza, no podemos separar la devastación social del empleo económica, de la devastación de los bienes naturales. Entonces sigue manteniéndose una visión que fragmenta la comprensión y por lo tanto no podemos evidenciar la profundidad de esta problemática y sus causas más profundas y más estructurales. Entonces creemos que uno de los hallazgos y aprendizajes es la necesidad y la urgencia de renovar la teoría social crítica y las prácticas emancipatorias en América Latina y en el mundo en general para poder atender estos grados de conflictividad territorial y de devastación social, ambiental y múltiple. Por otro lado, también vemos como uno de los hallazgos y aprendizajes la necesidad de seguir profundizando las conversaciones entre sectores críticos del norte y del sur global, en tanto que hay como también a nivel de las regiones del mundo una fragmentación en la forma como se comprende y tanto en los temas como tanto en los lugares de estudio. Entonces ha sido importante dentro del grupo y quisiéramos en la siguiente edición del grupo continuar estos diálogos con investigadores de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, en fin, digamos del norte, pero también con investigadores. Eso no hemos logrado avanzar tanto, pero vemos que es muy pertinente porque estas dinámicas, si bien son comunes a nivel global, sí hay sus diferencias en las formas como se materializan concretamente en África, en Asia o en América Latina. Entonces también esos diálogos sur-sur consideramos que siguen siendo muy importantes. Y finalmente destacamos que también hay una fragmentación en las luchas, las luchas urbanas y las luchas rurales sobre todo. Y desde nuestra perspectiva eso es un problema, ¿no? Muchos de los procesos de ascenso de las izquierdas o de gobiernos progresistas en América Latina han tenido esa fragmentación interna y por ahí es que se han debilitado los procesos de cambio, ¿no? Entre luchas y reivindicaciones más urbanas y entre luchas y reivindicaciones más rurales. Y creo que eso es un tema de necesaria renovación de la teoría social crítica, de las prácticas de emancipación y valorar el componente de las existencias territoriales tanto desde el campo y desde la ciudad, porque desde muchas perspectivas se siguiera pensando que lo territorial tiene que ver con un tema rural, con un tema de campesinos, indígenas, como si las ciudades no estuvieran en territorios concretos y no demandaran para su existencia y para su reproducción unas territorialidades concretas. Consideramos, y con esto cierro del tema de hallazgos y aprendizajes, que una articulación de los múltiplos sectores críticos desde el campo y desde la ciudad, desde sus luchas urbanas, rurales, para trascender esa división del urbano y del rural, sigue siendo muy importante en América Latina para presionar, para transformar y para aprovechar mejor las posibilidades que tenemos de transformación que se abren en América Latina, aquí en Colombia particularmente en este momento. La segunda, ya ustedes lo editarán, la segunda pregunta que traía esta invitación era un poco relatar los procesos de incidencia y de intervención, pues nosotros tuvimos una gran cantidad de foros, paneles, encuentros, unos a nivel local, en donde participaron algunos pocos miembros de nuestro grupo de trabajo, otros más subregionales, zona andina, cono sur, Brasil, Caribe y algunos regionales, algunos regionales virtuales, particularmente por la situación de la pandemia, y un gran encuentro en el marco de la conferencia de CLACSO el año pasado, tanto encuentros promovidos por nuestro GT, como una articulación que hemos logrado de ocho GTs dentro de CLACSO, que queremos construir una red de renovación del pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, y hicimos un evento grande en México, tanto en la sede donde fue la conferencia de CLACSO, como también sacar a CLACSO de las universidades, y fuimos a una zona del sur de México visitando una comunidad en proceso de resistencia. Entonces, este proceso, digamos, de encuentros, que no solamente es de intelectuales, de movimientos sociales, sino también con comunidades y con gente del común que está trabajando estas temáticas, nos parece muy importante, siempre lo hemos hecho, lo continuaremos haciendo, y siempre en esa mirada de vincular local con lo subregional, nacional y lo regional latinoamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!